Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy les traigo unos cuantos peinados para pelo rizado súper súper fácil y cuando termine van a decir, en serio, eso era todo. Y yo les voy a decir, sí, eso era todo. Pero antes de comenzar quería mostrarles mi camisa hermosa, preciosa. Andaba en el mall y me encontré una de esas tiendas en las cuales pues se escriben lo que tú quieres y dije yo, hmm, este es mi momento. Y pues bueno, decidí, Nort. Aunque el muchacho me dejó las letras acá arriba, me hubiese gustado que me hubiesen quedado ahí merito, pero de igual manera me encantaron. Y pues bueno, solo quería compartirles eso, aunque van a estar viendo esta camisa durante todo el video. Y pues nada, ahora sí, comencemos. Y pues bueno, para el primer peinado lo único que vamos a hacer es separarnos el pelo en dos mitades y nos vamos a comenzar a hacer una trencita súper sencilla. Y no la vamos a llevar hacia la punta, la vamos a dejar más o menos allí y luego la vamos a sujetar con un hulito que preferiblemente sea un hulito color transparente o uno en el color de tu pelo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. A mí personalmente me gusta hacer el partido por un lado porque me gusta como ese efecto flequillo que me queda. Ok, ahora lo que vamos a hacer es empezarnos a sacar mechones de pelo de cada lado. Perfectamente lo pudimos haber hecho antes, pero a mí personalmente me gusta hacerlo de esta manera, hacerme primero mis trencitas y luego sacarme los mechones. Y bueno, esto sería todo para el primer peinado. Este peinado siento que está como perfecto para el verano que te lo puedes combinar perfectamente con unas gafas. Ok, este peinado creo que es el peinado más sencillo del mundo y decidí incluirlo porque creo que nosotras las colochas creemos que ciertos tipos de trenzas como que no van con nuestro tipo de pelo. Yo personalmente cuando no me lavo el pelo, este es uno de los peinados que me hago muchísimo. Ok, para este peinado vamos a empezar dejando unos cuantos mechones de pelo a tu gusto. A mí personalmente me encanta dejarme mechones de pelo en la mayoría de los peinados que me hago. Luego nos vamos a agarrar un moño que no tiene que ir precisamente bien, bien peinado, al contrario, este es el punto de este peinado, que se nos vean bastante los colochos, los rizos y que se vea como un poquito despeinado. Como damos el moño a nuestro gusto y pues obviamente los mechones que dejamos acá enfrente de igual manera. Y si es necesario también agregamos bobby pins o ganchitos y listo. Ahora para este último peinado vamos a acomodar el pelo a como más nos guste. A mí personalmente me gusta dejarme la mayor cantidad de pelo para el lado izquierdo. Luego vamos a agarrar un poquito de pelo y vamos a hacer como un twist o enrollarlo. Y luego lo vamos a sujetar atrás. A mí personalmente me gusta como que me quede abultadito esa parte de ahí, entonces no lo acomodamos. Y lo sujetamos con unos bobby pins hasta que sientas que está bien seguro. Y eso es todo. Y pues nada, hasta aquí este video es súper sencillo, espero les haya sido útil. Como siempre, si tienen alguna sugerencia no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!